Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para contaros todas las novedades del nuevo Seat Tarraco FR, híbrido enchufable. Ya sabíamos que la marca tenía pensado sacar diferentes versiones electrificadas y no hace mucho que Cupra nos presentó el Formentor, un imponente crossover híbrido enchufable. Pues bien, el Tarraco será el primero en estrenar este tipo de mecánicas y lo hará asociado al acabado FR. El nuevo sistema híbrido enchufable está compuesto por un propulsor de gasolina 1.4 TSI de 150 caballos y un motor eléctrico de 116 caballos. La potencia combinada entre ambos es de 245 caballos con un generoso par motor de 400 Nm. Estas cifras permiten al Tarraco acelerar de 0 a 100 en 7,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 217 km por hora. Unos datos muy buenos, sobre todo si tenemos en cuenta el peso y dimensiones del SUV español. La parte eléctrica cuenta con una batería de 13 kWh situado en la parte inferior del vehículo, gracias a la cual el nuevo integrante de la familia FR obtiene una autonomía superior a los 50 km, según el ciclo de homologación WLTP. Eso sí, las novedades no son sólo mecánicas, ya que recordemos estamos ante un acabado FR. Externamente, el Tarraco FR contará con unos pasos de rueda más anchos, que darán cabida a unas ruedas de 19 pulgadas de serie y hasta 20 pulgadas en opción. Dispondrá de un color exclusivo para la carrocería, denominado Fura Grey, y de un diseño específico para las defensas, parrilla y escapes. Todo un pack estético que logra que el Tarraco tenga un aspecto mucho más deportivo. Incluso me atrevería a decir que estos cambios logran que parezca más ligero y compacto. Internamente también hay muchos cambios. Los más evidentes son los asientos, exclusivos, de tipo baquet, tapizados con efecto neopreno. Después nos encontramos con un nuevo equipo multimedia y de navegación de 9,2 pulgadas, que incluye las funciones de control y gestión del sistema híbrido. Y un nuevo volante completamente rediseñado, muy del estilo de lo que vimos en el prototipo del Cupra Formentor. Este nuevo modelo gozará de la etiqueta cero emisiones y saldrá a la venta a lo largo de 2020. Supone un nuevo hito para la marca y, como habíamos dicho cuando probamos el modelo convencional, inicia una nueva era para la SEAT. Por lo demás ya lo conocíamos todo, un excelente SUV con hasta 7 plazas y un salto importante en cuanto a calidad de materiales e insonorización. Un vehículo de reacciones nobles y muy agradable para realizar viajes largos. Además está lleno de buenos detalles. De momento esto es todo, como siempre os mantendré informados de todas las novedades. Un saludo y hasta otra.